Aún sin definir el manager de los elefantes para la próxima serie nacional, así como lo que se hace por erradicar el banco de problemas de la novena de los elefantes con vista a la próxima temporada, ha sido un tema bastante debatido en la agenda pública sinfoguera. Al respecto, Emilio Chaviano Rajadel, comisionado del béisbol en la provincia, precisa sobre estos temas y otros de interés. Como se había informado, para la próxima serie nacional, sinfoguera a tener un nuevo director, estamos en ese proceso de evaluación y selección de las propuestas. Ya en su momento se tendrá la información. Y sobre el evento provincial, en un momento se había comunicado que íbamos a iniciar en el mes de octubre. A partir de un grupo de cuestiones, se pasó para el mes de noviembre. Actualmente, por la parte técnica y metodológica, estamos en todas las condiciones para iniciar. Falta un grupo de cuestiones, sobre todo logística, aseguramiento, que falta por definir. Según tenemos, bueno, ya en esta semana debe tener una confirmación por parte de los aseguradores para poder iniciar el evento provincial con vista. Sobre todo, es verdad que el evento nacional es en septiembre, pero bueno, tenemos en el mes de enero el Club de Campeones, que debe tener la participación del equipo campeón en ese evento provincial. Lo principal es el trabajo de mesa. Hemos estado evaluando el programa de población deportista, como herramienta lo hemos estado realizando. El grupo de expertos de la Comisión Técnica, un grupo de entrenadores de experiencia de renom en nuestra provincia, que tiene la experiencia, con el Alain, con los Jogitos de Robesio haciendo sus aportes también, Rafael Ignacio y otro grupo de entrenadores de experiencia, revisando toda esta parte de la guía, de los planes de entrenamiento, cómo llevarlo de esta parte teórica, llevar el desarrollo a la parte práctica, ir vinculándolo con las necesidades de los equipos, sobre todo en la parte táctica, que es lo determinante dentro del juego, todos los sistemas de juego. Es decir, que tenemos un tiempo, sobre todo, que nos pueda dar la medida de ir enfocándonos en ese sentido. Tampoco sin realizar en la provincia los concentrados en áreas de erradicar las deficiencias del béisbol suruño, son otros de los temas que preocupan a los amantes del deporte y las bolas de tren en el territorio. En un próximo reporte volveré con los detalles del trabajo que realizan en la Academia Provincial, rumbo a la próxima serie. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.